Las voces del COVID Para Francisco Salas la posibilidad de contraer COVID-19 ni siquiera pasaba por su mente, cuando a principios de abril comenzó con algunos malestares. Nosotros teníamos dos semanas de que había empezado el aislamiento a nivel nacional, entonces ya estábamos trabajando en casa, yo era el único que salía a trabajar, entonces no me imaginé ni que fuera a llegar a mi casa el virus, porque eran muy pocos casos, 240 en ese entonces. Aunque en un principio pensó que era una gripe, los intensos dolores de cuerpo y cabeza, aunado al cansancio y somnolencia, fueron el foco rojo, por lo que un médico le recomendó hacerse la prueba PCR, pero él no sería el único en la familia que tendría que realizársela. Cuando fui a hacer la prueba, me acompañó mi esposa porque ella también empezó con síntomas diferentes a los míos, pero porque a ella sí le dio más temperatura, le dio dolor de garganta, dolor de cuerpo, relativamente eran diferentes a los míos, pero dentro del mismo cuadro del COVID. Con el paso de los días, los síntomas aumentaron y la inesperada noticia del resultado llegó. A los dos nos avisaron el mismo día, que éramos positivos. Obviamente fue un golpe para nosotros el saber que las niñas pudieran también tenerlo, porque ellas no presentaban síntomas, pero estaban conviviendo con nosotros. Debido a esto, sus tres hijas fueron sometidas también a la prueba, saliendo negativas a la enfermedad. Temerosos de propagar el virus entre su familia y conocidos, Francisco y su esposa comenzaron el periodo de aislamiento, improvisaron recámaras y modificaron su rutina en casa. La comida la pedíamos por teléfono y dejamos que nos la dejaran allá afuera, nosotros decíamos que la recogíamos. Fue la verdad muy deprimente el estar conviviendo eso y el saber que no sabes cuándo se va a terminar. A sus síntomas iniciales se le sumaron la falta de olfato, escalofríos y náuseas, mientras que su esposa presentó algunos problemas respiratorios que la mantuvieron internada durante un día en el hospital. Pero la enfermedad no solo atacó el sistema inmune de esta pareja, sino su estado emocional. Yo llegué a sentir un poco de tos y cuando tosí me dolió un poco el pecho. Ahí sí sentí temor, porque pensé que se iba a ser más grave. Afortunadamente fueron dos, tres días y empezó a ceder. El hecho de estar tantos días, empiezas a trabajar tu cabeza en otras cosas. O sea, de que por qué te está pasando a ti, nadie te puede ayudar, cuándo se va a terminar. Y eso es día a día a día. Con los dolores, que los tienes 24 horas, no te da apetito, no tienes horario de sueño. Y duermes cada rato, o sea, tu cansancio no te deja. Yo no podía subir escaleras. Hoy en día, ya recuperado, Francisco describe la COVID-19 como una enfermedad implacable. Y comparte que pese a ser corredor recreativo y estar saludable, los 40 días que vivió en aislamiento fueron muy pesados. Es difícil todo lo que pasa, pero cuando regresas y ves que tienes una segunda oportunidad, las pilas se te renuevan. Yo lo único que le diría a la gente es que no salgan a buscarlo a la calle. Yo el virus no sé dónde lo adquirí. Único lugar trabajo es buscar comida. Entonces, puede estar en cualquier lugar. A la fecha, en su intento por ayudar a otros infectados con el virus, este supervisor de embarque se ha donado plasma tres veces y asegura que mientras pueda, lo seguirá haciendo. Con imágenes de Roberto Elizondo, Cintia Elizondo, Noticias 28.